Aquí está el primo, un profesional de la pesca. Estamos pescando, andamos en la pesca de la pesca. Nosotros andamos con una atarraya y también pescando con la mano. Ahí ustedes pueden apreciar cómo va el primo al acecho. Va con su atarraya, concentrado en la pesca. Miren ahí, miren la forma. Está observando a ver si puede ver algo. Pero no, ya estamos aquí en otro charco. Miren aquí, aquí él está tratando de ver si consigue lo que es una jaiba. Con la mano izquierda podemos ver cómo está ahí. Está concentrado, miren ahí la forma. Parece que la está viendo. Está viendo la jaiba, está tratando de localizarla. Miren ahí, 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 se mueve. Parece que le echó mano ahí. Aparentemente la agarró. Podemos ver ahí, miren ahí, miren ahí la forma. Ya la trae ya. El primo es un profesional de la pesca, gente. Miren aquí. Aquí viene hacia afuera, muy contento con su jaiba. Y con la atarraya en la otra mano. Viene a mostrar lo que es la jaiba, gente. La saca para la orilla. Y procede, y procede, y procede, y procede. Y la suelta. Y miren ahí el caminal de la jaiba, cómo podemos verla. Podemos decir que es una jaiba tamaño regular, gente. Es una maravillosa de la pesca, gente. Jaiba tamaño regular. Nosotros esperamos que a ustedes les haya servido de mucho este video.